El estudio del universo y su estructura ha sido un tema de gran discusión entre la comunidad científica por muchos años. Desde las partículas subatómicas más pequeñas hasta las galaxias y cúmulos más grandes, el universo es una estructura vasta y compleja que continúa sorprendiéndonos a pesar de su abrumador tamaño y complejidad. Los científicos han realizado descubrimientos emocionantes que han ampliado nuestra comprensión del universo. Uno de los descubrimientos más intrigantes es la red cósmica, una vasta red de filamentos que conectan galaxias y cúmulos de galaxias. Exploramos juntos los misterios del universo y la red cósmica, profundizaremos en el fascinante mundo de la astrofísica. Así que siéntate, relájate porque iniciaremos esta aventura hacia las maravillas del universo y los secretos de la red cósmica. Para poner en perspectiva la inmensidad del universo, considera que la vía láctea, nuestra propia galaxia, contiene aproximadamente 100.000 millones de estrellas y es sólo una de miles de millones de galaxias en el universo observable. El tamaño total del universo es difícil de comprender y continúa expandiéndose a una velocidad acelerada. Esto significa que las galaxias se están alejando unas de otras a una velocidad creciente y la distancia entre ellas aumenta cada segundo. Se cree que esta expansión comenzó con el Big Bang, una explosión masiva que creó toda la materia y energía en el universo hace aproximadamente 13.8 mil millones de años. El Big Bang sentó las bases para la formación de la red cósmica, que es un componente crucial de la estructura del universo. La red cósmica conecta galaxias y cúmulos de galaxias a través de una vasta red de filamentos compuestos por gas y materia oscura. Estos filamentos se extienden por todo el universo, formando una estructura en forma de red que es tanto fascinante como misteriosa. La red cósmica no sólo es una estructura física, sino también una clave para comprender la evolución del universo, ya que proporciona pistas sobre la distribución de la materia y la formación de las galaxias. A escala más pequeña, el universo está compuesto por partículas subatómicas, que son los bloques fundamentales de la materia. Estas partículas se combinan para formar átomos, moléculas y eventualmente estrellas y galaxias. A una escala más grande, el universo es una estructura vasta y compleja que puede ser difícil de comprender. La red cósmica es un componente crucial de esta estructura, conectando cúmulos y supercúmulos de galaxias a través de una vasta red de filamentos compuestos por gas y materia oscura. Estos filamentos se extienden por todo el universo, formando una estructura en forma de red que es tanto fascinante como misteriosa. No sólo es una estructura física, sino también una clave para comprender la evolución del universo, ya que proporciona pistas sobre la distribución de la materia y la formación de las galaxias. Al estudiar la red cósmica, los científicos pueden obtener información sobre las leyes fundamentales que rigen el universo y los procesos que lo han moldeado durante miles de millones de años. La red cósmica es una estructura compleja e intrigante que ha captado la atención de científicos y astrofísicos durante muchos años. Su intrincada red de filamentos no sólo conecta galaxias y cúmulos de galaxias, sino que también proporciona valiosos conocimientos sobre la distribución de la materia y la formación de las galaxias. El estudio de la red cósmica ha llevado a descubrimientos emocionantes y ha ampliado nuestra comprensión del universo, incluido el papel de la materia oscura y la evolución de las galaxias. Explorando los misterios de la red cósmica, podemos obtener una comprensión más profunda del universo y las leyes fundamentales que rigen su estructura y evolución. El concepto de la red cósmica es el resultado del proceso de formación jerárquica de estructuras en el universo, impulsado por las interacciones gravitacionales de la materia oscura y la materia ordinaria. La materia oscura, que no emite, absorbe ni refleja luz, sirve como andamiaje para la formación de estructuras cósmicas. La red cósmica se hizo más evidente a través de sondeos y simulaciones a gran escala que modelan la evolución del universo. La distribución de galaxias y cúmulos de galaxias observada en estos sondeos coincide con la estructura predicha de la red cósmica. El estudio de la red cósmica es crucial para comprender la estructura a gran escala del universo, ya que proporciona información sobre los procesos que dan forma a la distribución de la materia en escalas cósmicas. Observaciones y simulaciones de la red cósmica contribuyen a nuestra comprensión de la materia oscura. La energía oscura y el marco cósmico general en el que están incrustadas las galaxias y los cúmulos de galaxias. Para comprender la red cósmica, primero debemos comprender la materia oscura. La materia oscura es una sustancia misteriosa que constituye aproximadamente el 27 por ciento del universo. No interactúa con la luz ni con otras formas de radiación electromagnética, por lo que es invisible a los telescopios. Sin embargo, los científicos pueden detectar los efectos de la materia oscura en el universo como su atracción gravitacional. La materia oscura desempeña un papel crucial en la formación de la red cósmica. Los filamentos de la red cósmica están compuestos tanto por gas como por materia oscura, siendo la materia oscura la principal responsable de la estructura de los filamentos. Su influencia gravitacional en el tamaño y la estructura del universo radica en su influencia gravitacional. Se cree que la materia oscura proporciona el armazón gravitacional para la formación de estructuras a gran escala como galaxias y cúmulos de galaxias. Contribuye a la atracción gravitacional que gobierna los movimientos de las galaxias dentro de los cúmulos de galaxias e influye en la estructura a gran escala del cosmos. La materia oscura es un componente significativo del universo que influye en su estructura y formación. Mientras que el tamaño del universo observable está determinado por factores como su edad, tasa de expansión y la velocidad finita de la luz, el estudio de la materia oscura y el tamaño del universo son áreas de investigación continuas en astrofísica y cosmología. Los científicos han utilizado simulaciones por computadora para estudiar la formación y estructura de la red cósmica. Estas simulaciones utilizan algoritmos complejos para modelar el comportamiento de la materia oscura y el gas en el universo. Las simulaciones muestran que la red cósmica se forma a medida que el universo se expande y que la materia oscura y el gas son atraídos por la gravedad. Los filamentos de la red cósmica se forman a medida que el gas y la materia oscura se agrupan en estas áreas de alta densidad. Las observaciones de la red cósmica también han revelado que los filamentos que conectan las galaxias no son uniformes en tamaño o forma, sino que varían en grosor y densidad. Esto sugiere que la red cósmica es una estructura dinámica que está en constante evolución a medida que las galaxias se fusionan y se forman cúmulos. Estas observaciones han proporcionado conocimientos valiosos sobre la formación y evolución del universo y han ayudado a los científicos a comprender mejor el papel de la materia oscura en la estructura de la red cósmica. Al combinar observaciones con simulaciones por computadora, los científicos pueden crear una imagen más completa del universo y la red cósmica, obteniendo así una comprensión más profunda de las leyes fundamentales que rigen la estructura y evolución del universo. Algunos científicos han propuesto teorías alternativas para explicar la estructura del universo y la red cósmica. Sin embargo, la comprensión actual del universo se basa en una gran cantidad de evidencia proveniente de simulaciones por computadora y observaciones. Aunque aún queda mucho por aprender sobre el universo y el papel de la materia oscura, la comprensión actual de la red cósmica es ampliamente aceptada entre los científicos. Por lo tanto, la red cósmica es una vasta red de filamentos que conectan galaxias y cúmulos de galaxias. Se forma por la agrupación de gas y materia oscura en áreas de alta densidad y desempeña un papel crucial en la estructura del universo. Aunque aún hay mucho por aprender sobre el universo y la red cósmica, la comprensión actual se basa en una gran cantidad de evidencia proveniente de simulaciones por computadora y observaciones. El estudio del universo y la red cósmica es un campo emocionante y esperamos los descubrimientos que se harán en el futuro. Gracias por ver este vídeo y si te gustó, por favor dale un pulgar arriba y suscríbete a nuestro canal para más contenido científico. Dinos qué te pareció este tema, abajo en la caja de comentarios, pues los leeremos todos. Un saludo a ti por tu apoyo y que estás al pendiente de nuestro contenido. Un abrazo y hasta luego.